Música Bueno, hola, buenas noches Acabamos de perder 3-0 acá en Almería Lamentablemente no se dieron las cosas como creíamos que se nos iba a dar No tuvimos el mejor rendimiento individual de cada uno de los jugadores Veremos por qué, trataremos de mejorar muchas cosas Creo que demostramos que al final, de todos modos, que estamos a la altura y para jugar les digo al igual Pero bueno, nos faltó muy poco, una última pelota Dos errores en el final del tercer set Que si hubiese sido para nosotros, hubiésemos ganado el tercer set y estaríamos hoy pensando ya en el cuarto Pero bueno, nada, seguiremos trabajando y veremos cómo resolvemos ciertas situaciones No jugamos un buen partido, empezamos de menos a más Quizás nos condicionaron pequeños errores en algún momento del partido Quizás estrabo de ánimo un poquito bajo en algún momento Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo grande, había que estar al 100% Esos pequeños errores nos acabaron condicionando en diferentes fases del partido Pero bueno, sacar la lectura positiva, ahora descansar para la semana Peruel Y otro partido que jugamos en casa contra uno de los grandes equipos de la Liga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!